¿Cuáles son los días faltan para el año nuevo y con ello la llegada de una nueva norma de tránsito? A partir del 1 de enero de 2016 será obligatorio portar dentro del vehículo un chaleco de alta visibilidad o reflectante. Para informar a la comunidad, el alcalde de Chihuayante junto al Ceremi de Transporte encabezaron la entrega de 200 chalecos a los conductores en la intersección Binimelis, en Lonco. Me parece muy interesante esta campaña que está haciendo el municipio de Chihuayante para estos efectos. Felicito la iniciativa. Es práctico, porque en el fondo a contar del 1 de enero hay que empezar a ocuparlo, así que ya estaba pensando lógicamente en comprarlo, así que muy agradecido. Me parece excelente, ya estaba pensando en que tenía que comprarlo, como de regalo de Navidad pensaba comprárselo a todos, así que me parece súper bien. La actividad se marca dentro de la modificación de la ley de tránsito que reglamenta las características técnicas de los elementos de seguridad y de emergencia. El chaleco de alta visibilidad debe ser accesible en el interior del vehículo y utilizado por los conductores en casos de emergencia y al descender del automóvil. Ese es el objetivo, que la persona al momento de sufrir una falla mecánica, algún accidente, pueda bajar del vehículo e inmediatamente colocarse el chaleco para hacerse visible y así evitar un atropello. A partir del 1 de enero se les va a solicitar este implemento que junto con el triángulo, el extintor y otros implementos deben portar su vehículo. El Ceremi de Transporte, César Arreagada, agregó que no portar esta indumentaria será una falta a la ley que se traduce en una multa que oscila entre los 0,2 y 0,5 UTM, por lo que es fundamental portar el chaleco adecuado, cuyas características se describen en el sitio web www.conacet.cl.